Música Bienvenidos a una nueva edición de su programa Marcando Caiminos Somos Iglesia de Adoración Familiar Estamos en Iglesia de Adoración Familiar Funcionamos en Huelén 16-18 en la comuna de Cerro Navia Pero en estos momentos estamos haciendo este servicio a través de las pantallas Porque sabemos que estamos todos restringidos de los servicios, ¿verdad? Les recordamos que este programa se transmite el día sábado a las 9 y media de la mañana Y se retransmite el día miércoles a las 16 horas Así que les damos las gracias, somos Iglesia, ¿cierto? Nos pueden buscar en las redes sociales como Iglesia AF Así que le presentamos este número de peticiones Usted nos llama, estamos atentos Si no podemos retornar el llamado Si seguimos orando, pidiendo por la necesidad que usted tenga También le invitamos a llamarnos A invitarnos que tanto ha impactado el mensaje en su vida Porque muchas veces no todo son peticiones A veces también hay un tiempo de gratitud Que es de lo que se agrada a nuestro Padre Que también tengamos un corazón agradecido Y nos invita en la Escritura A contar cuán maravillosas y gloriosas han sido La respuesta de nuestro Señor en tu vida Así que hoy día tenemos una invitada A la pastora Nati Fernández Ella está en España Así que el Señor permita Que podamos estar ahí Atentos a nuestros oídos espirituales Nuestros oídos físicos Para escuchar su mensaje Se busca un corazón Dispuesto a darse por entero Dispuesto a ser siempre sincero Al cometer algún error Se busca un corazón Que cuando rinda una alabanza Salga directo desde el alma Y anhela ser adorado Que se va a escuchar la voz De el Señor cuando le habla Y sin importar cuál sea el llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que le abra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar dónde Un corazón que se va a escuchar la voz Un corazón dispuesto a humillarse Y darle toda la gloria al más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que anhela llenarse de paz por completo Se busca un corazón Se busca un corazón Se busca un corazón Que sepa distinguir los tiempos Y sepa cuando ser violento Para alcanzar la bendición Que sepa escuchar la voz Del Señor cuando le habla Y sin importar cuál sea el llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar dónde Un corazón que va a escuchar la voz Un corazón dispuesto a humillarse Y darle toda la gloria al más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que anhela llenarse de paz por completo Se busca un corazón Se busca un corazón Un corazón Un corazón Un corazón A lo largo y ancho de nuestro país Televisión Nacional Evangélica Ha llevado un mensaje de fe y esperanza Para todas las familias Durante 12 años Alcanzando más de 60 ciudades En todo Chile Hoy tenemos el desafío De seguir en pie Y llegar aún más lejos Con el Evangelio Para ello Necesitamos tu apoyo Súmate a este proyecto de fe Colaborando voluntariamente Con TNE Televisión Lo puedes hacer en la cuenta En la cuenta del Banco Santander Número 63 87 822-7 RUT 65 millones 9077-2 A nombre de la Fundación Para vivir en un mundo mejor Tu aporte es muy valioso Para continuar con la misión De TNE Televisión Estás sembrando en buena tierra Yo me sumo Gracias por seguir en sintonía Ya estamos de regreso Ya estamos en conexión Con nuestra invitada En esta oportunidad Desde Sevilla Bienvenida Nati Fernández Mucho gusto ¿Cómo estás pastora? Hola ¿Qué tal? Muchas gracias Por esta invitación Tan hermosa Desde Chile Estoy muy bien Muy agradecida Al Señor Porque desde España Podemos saludar A nuestra amada Chile Que tanto gusto Tengo En poderla conocer Un día Dios me llevará Señor Estamos muy bien Agradecido al Señor En todo Y ustedes ¿Qué tal están? Bueno Como están todos los países Querida Nati Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco De tu ministerio Cuéntanos un poco De lo que Cómo se está viviendo Todo lo ministerial Con lo del COVID Porque eso es algo Que está pasando En todo el mundo ¿Verdad? Claro Pues sí Mi amada pastora Marcela El ministerio El cual el Señor Nos llevó Desde muy jovencito Tanto a mi esposo José Manuel Ledesma Llevamos 37 años casados Y tenemos tres hijos Daniel Eliezer Y Esther Blanca Dios nos llevó A abrir brecha En lugares Donde no había iglesia Entonces comenzamos Con un ministerio El cual Dios Le dio la oportunidad A mi esposo De fundador Evangelización Andalucía Y junto con muchas otras iglesias En lo que es Andalucía Porque aunque somos de Sevilla Andalucía es una región La cual tiene ocho ciudades Y está al sur de España Pudimos comenzar Con jóvenes Con adultos Con todo el que tenía pasión Por la evangelización Y compartir evangelio Que por aquel entonces Se podía ir por las calles Y predicar Y hablar ¿Verdad? Esos fueron los comienzos De nuestro ministerio Después el Señor Nos llevó a abrir Obra propia Y anclarnos En una iglesia La cual está muy cercana A Sevilla Pero no está directamente Y el Señor Nos habló A través de Jesús De Nazaret Fue un tiempo En el que Había un gran avivamiento En España En las iglesias Un gran avivamiento Un gran llamado Al ministerio Y de todo aquello Que se sembró Hoy hay Siendo jóvenes De quince Diecisiete Dieciocho Todos son hoy pastores Hablamos de unas doscientas personas Todos abrieron obras Y fue un tiempo De avivamiento Que Dios Nos regaló Porque solamente Lo hace Él Y de la misma forma Pues nosotros Como responsables Abrimos obras Y bueno Hasta que llegó Este tiempo de pandemia Y el que te da tiempo Te dejan Otras veces No Otras veces Sí Pero en ello Surgió Ese otro ministerio De internet De redes sociales Que se llama La iglesia sin paredes Porque ese nombre Se lo dio el Señor A mi esposo Porque La iglesia Es universal No se puede Cerrar en cuatro paredes No se puede Y ahora Con este COVID-19 Pues Se amplió la visión Y bueno Hay personas Que a su vez Ellas Están llevando También el evangelio A otras Puede ser Desde Alemania La tenemos En Francia España Lógicamente También la hay En Argentina En Miami No me quiero Dejar nadie atrás Que me perdone Quien me deje Pero La mente De una A veces No llega Pero sí Hemos visto Como el Señor Ha ampliado La visión Porque la iglesia No se puede Encerrar En cuatro paredes La iglesia Él la trajo Es universal Y es para Todo Criatura Entonces Eso en cuanto A nosotros Y me pregunto Usted por el COVID Sí, cómo se está viviendo Todo esto ya Sí, verdad Mi amada Pues De una forma Yo creo España Ahora mismo Es el quinto País De ser El segundo Ha pasado a ser El quinto país Más infectado Y le digo Por qué Porque España Es un país Muy dividido Con mucha diversidad De opinión Y cada región Lógicamente Tiene su presidente Y opina De diferente manera Lo cual Cuando no hay Una unión Como el Señor Oró Que seamos uno Verdad En Juan XIX Que seamos uno Como el padre Y él es uno Cuando viene Esa división Pues El enemigo Ataca Y ha atacado Mucho Y sigue atacando España La mortandad Diaria Ha pasado De mil Hace Menos de un mes Bajó Hasta ayer A 300 Cerca de 400 Personas Fallecidas Y el contagio Es muy muy superior De 7500 Personas Por día Entonces Pues Está atacando Mucho Esa es la parte Que podemos decir Que nos anuncia La televisión Pero la parte Espiritual Que los hijos De hoy tenemos Los oídos En el cielo Y la boca Y la tierra Vemos como el Señor Está abriendo Una amplia Amplia Ministerio Para predicar La palabra No solo En los trabajos Sectulares Sino En las redes sociales Y está habiendo Mucha conversión Porque los tiempos Son difíciles Y las personas Están pensando Más Dejan de pensar Lo material España es muy Materialista Y piensa De que realmente Dios Está cercano A su corazón Cuando Dios Se acerca Al corazón De un ser humano Hace preguntas Y entonces Tenemos esa oportunidad De poder evangelizar Y llevar Las buenas nuevas De salvación A la familia Tan hermosa Gloria a Dios Por eso Y también En el ministerio Más mujer a mujer En Sevilla Yo hablo desde España Soy la presidenta En España De mi país Soy oriunda De aquí Y el ministerio Y el ministerio Va a la mujer Y a la familia No solamente A la mujer Sino a restaurar A la familia Y en el COVID Pues estamos Alcanzando Muchas Muchas familias Que dentro De su casa De las cuatro paredes No se sabía nada Y hoy Se sabe Que de tantas mujeres Que tienen Heridas en el alma El alma viene La tienen fragmentada A pedazos Del sufrimiento Pero En las cuatro paredes Estaban en silencio Hoy no Hoy Podemos hablarlo Y cuando se alcanza A un alma Y si esa alma Es del género mujer Ella lo lleva A sus hijos Y a su esposo Si lo tiene ¿Verdad? Y el hogar Cambia Realmente Y cuando se cambia Un hogar Se cambia La calle del hogar Se cambia El bloque Cuando llega Dios Se transforma Todo Si La palabra Transforma vida Como transformó La mía Y la de mi Es solo la palabra Porque Dios Es la palabra El poder Está en la palabra Es el verbo Él es el verbo Hecho carne En Jesucristo Entonces pues Yo veo Por la parte positiva De esto Veo que Él Como usted decía Lo hizo todo hermoso En su tiempo Todo bueno Y lo malo Hace lo bueno A los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien A los que conforme A su propósito Al propósito divino Fuimos llamados Amén Amén Así como fuimos llamados Estamos esperando Su Su mensaje Le vamos a invitar A orar Le vamos a dar La oportunidad De orar Y que nos entregue Esta palabra Que Sabemos que La palabra es viva Eficaz Y más cortante Amén Así es que Amén Amén Oremos para que Empecemos el mensaje Aleluya Bienvenido Espíritu Santo También Amén Usted me dice que ora Es verdad Pastora Marcela Amén Amén Padre En el nombre poderoso De Jesús En esta hora Venimos delante Del trono tuyo Padre Una vez más En el día Padre Uniéndonos Señor España Con Chile Por tu gracia Por tu buena voluntad Señor Y sabiendo Dios Que Todo esto Señor Que tú vas a hacer Va a ser un rompimiento Padre Primeramente En nuestra vida Señor Para entender Y comprender Todo el trabajo Señor Que tú estás haciendo En nuestra vida Y este corazoncito Y de los que nos están oyendo Queremos entrar en el tuyo En el todopoderoso Y conocer tu destino Padre Úsame Dios Úsame Para llevar esta palabra De aliento Palabra Señor De fortalecer vida Palabra Señor Para mi propia vida Señor Primeramente Me ha sido dada Señor Y poder impartirla Para que sepamos Que en ti Si hay esperanza En ti hay salvación En ti hay vida eterna Bendigo Señor El país de Chile Hermoso país Señor Y ahora unido El lazo Señor El lazo Y en alianza Con España Padre Tomamos toda la bendición De Chile Y bendecimos España A todas Chile Señor Por la gracia Por la misericordia Por la sangre De nuestro amado Jesús Amén 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 Señor Gracias 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 Padre Amén 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 Mi amada Le invitamos a que siga con el mensaje La predicación La predicación Gracias Gracias Pues como decía Es un gran privilegio El poder compartir Porque nuestro Padre Dios Hace cosas que no entra En nuestro esquema ¿Verdad? Él rompe todo paradigma Hecho por el ser humano Todo lo que Quizá nosotros Estamos pensando Que pudiera ser De esta forma O de la otra Él viene Lo hace estallar Todo lo que nosotros pensamos Y nos da el mensaje Que este día necesitamos La palabra Que el Señor Permítame que ponga las lentes Es obligatorio Por mi edad Desde cerca La palabra que el Señor me dio Fue en Job 1479 Y no porque sea Job Es un mensaje triste Sino todo lo contrario Es un mensaje de esperanza En Job podemos ver Que igual que ahora Este COVID Está trayendo destrucción Pero hay esperanza No nos podemos parar En que Ha venido una pandemia En que ha venido algo Que el hombre cree Que no puede dominar Pero el hombre Ha sido diseñado Por un creador Extraordinario Sobrenatural Y el hombre Y el hombre parará Una vez más Esa pandemia Y todo lo que venga Porque la sabiduría Le es dada por Dios Pues en Job 14 Del 17 al 18 Dice Porque hay esperanza Así comienza el versículo Porque hay esperanza Para un árbol Cuando Árbol Cuando Es cortado Es cortado Hay esperanza La persona No ve en un árbol Cortado Ninguna esperanza Pero Dios Si la ve Nuestros ojos Hay de ser De los ojos Del divino creador Hay esperanza Porque ¿Qué te dice? Porque volverá A retoñar Aunque tú Lo veas cortado Ese árbol Vuelve a retoñar Dios lo dice Dios lo habla Y quien lo predica Lo recibe Y quien lo recibe Lo vive Y quien lo vive Se hace En el nombre Poderoso de Jesús Y su renuevo No le faltarán Dice la palabra Aunque envejeciera Sus raíces En la tierra Fíjense No solamente cortado Habla aún más Habla de unas raíces Envejecidas Y muera su tronco Habla aún De una muerte En el polvo No habla de una tierra fértil El olor El siempre olor De nuestro Señor Jesucristo De agua Reverdecerá Como una planta joven Echará renuevo Esa es la promesa Que Dios nos da En este día El olor del agua El que debierde de mí No volverá a tener sed El olor No solamente beber El agua Sino el simple olor Hará que ese árbol Seco Cortado Y aún Que se crea Que esté muerto El olor De esa agua Reverdecerá Como una planta joven Yo digo amén A mi vida Y amén A todo lo que esté oyendo Y oirá Echará renuevo Porque así lo ha dicho El Señor En esta palabra Me hacía volver Y pensar Y meditar Y reflexionar Que de la manera En que las cosas Han estado Últimamente Esa temporada Que hemos vivido Tan Ya no solamente Por esta pandemia Sino A nivel personal Tú has podido estar viviendo Tiempo seco Tiempo árido Tiempo en el que No veía la luz No sentía Ni siquiera El amor Parecía como que Dios Estaba callado En silencio Pero no era así ¿Verdad mi amada hermana? Amén O hermano Que me esté escuchando Esa temporada Dios la ha cambiado Dios ya la ha cambiado Simplemente Tú tienes que creerlo Creerlo Que toda esa oscuridad Dios la levantó Es Dios quien la levantó Así como ese árbol Que ha sido despojado De sus hojas Durante el invierno Y cayó Yo vivo en un lugar Donde tengo árboles Y hoy Están todos sin hojas Pero reverdecerá Al olor del agua Es un mensaje Del olor del agua Cuanto más Si tú bebiere de ella Ese árbol Comenzará a reverdecer Otra vez Así tu vida Comenzará a dar fruto Primeramente Vas a ver flores Que hermoso Cuando un árbol Comienza a dar Ese retoño Primeramente Se ve como un retoño Chiquitito Que se convierte En una flor hermosa Y después da a luz Un fruto hermoso Eso te lo brinda El Señor Eso te lo hace Dios Sobre tu vida Él está muy cerca Y permite Que en tu vida Si realmente Conoce Que ha estado seca Vuelva a reverdecer Eso lo hace Nuestro papá Dios Quizás sea Cuando estamos Esperando el cumplimiento De esa promesa Lleve años Llorado Muchos años Exclamado Orado Pero llegado El tiempo De la promesa Como se les llegó El tiempo De la promesa A la Virgen María A Elizabeth Y a tantas mujeres El tiempo De la promesa De Ana De concebir Cuando llega El tiempo De la promesa Que no ha sido fácil Pero Ha sido un tiempo En el que Dios dice Se acabaron Ya las puertas cerradas Porque ahora Viene el cumplimiento De puertas Abiertas Dios Hace que esa puerta Esos cerrojos De hierro Esos cerrojos De bronce En la unción De su Espíritu Santo Se haga pedazo Fragmentado Y esas puertas Queden abiertas A la bendición Que viene De Dios Para este árbol Caído Tronco Seco Que quizás Esté experimentando O experimentaste Y espera La esperanza O no te venga Atrás Tú métete En la fortaleza Prisionero de esperanza Porque ese día Ya Dios Te lo ha entregado Simplemente En abrazar La palabra En tomar La palabra En decir Esto es mío Y no lo suelto Surge El retoño Surge La flor Y comerá De su Cristo Porque Es Jehová Dios Quien lo ha dicho Y no una Sino la palabra Del Señor Di conmigo Ahora es mi turno Ahora sí Me llegó mi turno Ahora sí Estoy dispuesta Ya Ahora todo Proceso Fue hecho Ahora Todo está quitado Ahora sí Soy libre Para perdonar Ahora sí Soy libre Para aceptar Con lo que Dios hizo Sobre mi vida Que no entendía Ahora Ahora llegó El tiempo De mi libertad Porque ahora Es mi turno Dí conmigo Ahora es mi turno Ahora me llegó Mi turno Dice En Osea 14 Del 417 Yo corrigiré Su rebeldía Y los amaré De pura gracia Todos Hemos sido rebeldes Al llamado De Dios No hay No hay Ni siquiera Uno justo Sino es a través A través De la sangre Del Cordero Yo siempre digo Que Que Mi Padre Dios Ha puesto Una cruz maravillosa Entre Él Y el hombre Llamada Jesucristo Y es la única Unión La única Sangre poderosa Que quedó en la tierra Porque esta Se la tragó La tierra La sangre De mi Cristo Así que en el planeta tierra Y hemos sido redimidos No solamente la tierra Sino todo Ser humano Que acepta La salvación Por fe Dice No sea por pura gracia Los amaré Por pura gracia Porque mi ira Contra ellos Se ha cambiado Él ha abierto las puertas Yo seré Para ellos Como el rocío Quizás Estás comenzando A ver ese rocío Tan maravilloso Ese rocío Que hará florecer Como el lirio Dice que es Como el lirio De la mañana Hundirá su raíz Te hará Que vaya Profundamente Porque todo Ese dolor Todo ese tiempo De lágrima Hizo que Tus raíces Fueran profundas Tú ahondabas Cada lágrima Hacía que Hundara Sus raíces Para retoñar Después Es lo maravilloso De Dios Que todo proceso Que pasamos En él No es en vano Sino es para Nuestro bien Para que toda rebeldía Salga de mi vida Salga de tu vida Y dice Hundirá sus raíces Como el cedro Del líbano Sus vástagos Todo lo que está Alrededor tuyo Tus hijos Tus nietos Todo lo que tiene Alrededor Tus vecinos Crecerán En el espíritu Crecerán Porque le conocerán Porque tú Le has creído Dice que Serás salvo Tú y toda tu casa Y se expandirá Como lo hizo Con Cornelio En Hechos 8 Él clamaba Y clamaba Y vino Pedro A Cornelio Y se dio cuenta Que para nosotros Los gentiles También era La promesa Y creyó Él y toda su casa Cornelio Era un gran general Del ejército romano Pero conoció Al verdadero Dios Tú puedes ser grande Tú puedes ser pequeña A los ojos del hombre Pero si viene Al conocimiento De rendirte No hablo de la palabra Como literatura Porque hay mucha literatura No Como poder de Dios Como que Dios Transforma Porque lo hace No como es que lo hace Es real Él me transformó Y me ha hecho pasar Por muchos Diversos procesos No solo de enfermedades No solo de Depresiones No solo de Tantas cosas De Judas Cuántos Judas No pudo haber en tu vida Al cual tienes que perdonar No existe en mi vida Un Judas Que me haya traicionado Que hoy No esté perdonado Eres libre Eres libre Eres libre mi amada Soy libre mi amado Cuando realmente Él te deja Moldear con las manos Del eterno El alfarero Dice también Que florecerá Hundirá Sus raíces Como el cedro Del líbano Sus vástago Crecerá Y tendrá El resplandor Del olivo Y la fragancia Si me permite En la palabra Volverán a habitar Bajo mi sombra Salmo 91 El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra La sombra Del omnipotente Dice que Volverá a habitar Bajo mi sombra Y crecerá Como trigo El trigo Si no muere No puede llevar fruto Da igual Que hayas muerto Cuando tú mueres A tus delitos A tu pecado A tu pasado Es cuando sale La espiga Y esa espiga Va creciendo Creciendo Con el aire Con el viento Del Espíritu Santo Y un solo trigo Da a ciento A mil por uno Aleluya Bendecido Sea el nombre De Cristo Echarán renuevo Como la vid Yo soy la vid Dice Jesús Y vosotros El pámpano Todo aquello Que se separa De la vid No puede llevar fruto Pero si tú Como pámpano Te mantienes Dentro de la vid Llevas fruto Y asiento Por uno Es el poder De Dios En tu vida Es la palabra De Dios En tu vida Que emana Y da fruto Y será Tan famoso El ser fruto Del Espíritu Santo No tú Sino que serán Tan famoso Dice Ay, no sea Como el vino Del Líbano Yo desde Desde que descubrí Este versículo Anhelo probar El fruto De la vid Del Líbano Porque es famoso Dice la palabra Mira, el Señor Te dice En esta hora Y no sé Cuánto tiempo tengo Pero no quiero Dejar de dar Esta palabra El Señor Te dice Porque todo Lo que tú Has sufrido Mi amada Y mi amado Esas grandes Pruebas Esas grandes Aflicciones Serán esperados Por el cambio De todos los vientos Esos vientos Que vino A tu contra Esos vientos Que te arrastró Esos vientos Que te destrozó Ahora harán Esos vientos Que te eleves Como el águila Que te eleves Como el águila Ahora esos vientos Trabajan a tu favor Porque mira Que te digo una cosa El enemigo Sin saberlo Trabaja a favor De Dios Porque es una creación De Dios caída Pero cuando Dios Le dice Trabaja para mí No tiene más remedio Lo confunde Todo espíritu De confusión Viene sobre él Y hace que te eleves Eres águila Deja de ser Estar en la tierra Deja de ser Quizá gallina Asustada Para convertirte En ese águila Y sabe que le pasa El águila El águila Se va remontando Se va remontando Se va remontando Hasta que pasa Esos vientos De aflución Y de llanto Y ve Todo el sol Que está Realmente En el cielo Es tanto Lo que se eleva Y lo que sube Que cuando mira Hacia abajo Él está viendo La tormenta Que tú y yo Pasamos Y está en un lugar Seguro Delante de la presencia De Dios Hasta que pasa La tormenta Cuando te llegue Esa tormenta Cuando te llegue Es ese dolor Elévate Usa esos medios Que el enemigo Está usando Para elevarte Para subir Para ser transformada Porque como dice Reverdecerá Y hará renuevo Como dice El tema Que hoy El Señor Nos dio Será traído A un destino Diferente Que el Señor Tu Dios Ha preparado Para ti Un destino Para usted Es un lugar Donde tú Batirá Batirá Las fuerzas Como el hígalo El águila Y llegará Al lugar De la promesa Puedo decir En esta hora Por la gracia De Dios Esta sierva De Dios Que pudo Volar Y volar Y volar Y hoy Y hoy Me encuentro En este lugar Y lo digo Con toda humildad Porque No hay persona Que haya sido Traicionada Abatida Fustrada Pasada por fuego Por horno Que 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 De testimonio De que Dios Transformó Mi vida De que Yo me creía Que quizá Esas pruebas No iban a poder Ser superadas Pero la palabra Te dice Que No hay prueba Que Dios No te mande Que tú no puedas Soportar Mira Que Los hechos De Dios Son inaccesibles Pero que tú Puedes acceder A ello Si Él te lo permite Y tú Anhelas Tú Anhelas Y repentinamente Todo cambia Es una transformación Repentina Porque tú Comienzas a ver Todo el luto En alegría Toda lágrima En gozo Todo lo que te arrastrate En un baile Todo es transformado Y cambiado Por nuestro Padre Dios La palabra Hace una gran Diferencia Hace la diferencia De ser Mal Hacer una persona Eficaz Hacer una persona Habilitada Para que Muchos Habiten Dentro de ti No En mi vida Yo no cargo Con la carga De nadie No Sino Dentro De lo que Tú El Señor Extiende Estas Estacas Dice la palabra Tú puedes Extenderla Y ellos Habitan Ellos Ellos Comprenden Ellos Te ven Ellos Lo saben Tantas Personas Que tú Sufriste Que Fueron Testigo Del sufrimiento Y que hoy Sonríe Y que hoy Perdona Y que hoy Ama Mira En Isaías Dice En Isaías 41 Mis palabras Mis árboles De justicia Traerán Sus frutos En abundancia Y en este tiempo Esperaré Expectante Y verán Tus ojos El tiempo Y el favor De Dios De que esos Vientos Soplarán Acerca De ti Esta es la palabra Que yo no quería Dejar de decir Esos vientos Que te Te tiran Esos vientos Un día Soplarán A favor De ti Dice Los afligidos En Isaías 41 Los afligidos Y los necesitados Buscan Agua Pero no la hay Eso lo dicen Los afligidos Tu lengua Está Seca de sed Eso dice Los afligidos Y yo El Señor Le respondió El Dios De Israel No los abandonó Abriré ríos En las alturas De soledad Si está En la soledad Él hace Que abra ríos Si está En lugar Árido Él hace Que venga Unos manantiales Dice Manantiales En medio De los valles Transformaré El desierto En estanques De agua Y la tierra Seca En manantiales Pondré En el desierto El cedro La acacia El olivo Todo Todo árbol Que da fruto Pondré Todo árbol Junto Con el árbol Que El olmo O el bosque Parece que nunca va a fruto Lo dará Lo dará Y verán Y entenderán Y entenderán Considerarán Y comprenderán A uno Que la mano De Dios Es la mano De Dios Que ha hecho esto Que el santo Lo ha creado Todo lo hizo hermoso Y verán Y comprenderán Y verán Y entenderán No porque yo No porque yo le esté Predicando No porque Este programa No se trata De man Que vamos buscando Esas almas De las mujeres Para compartirle Esa visión Que su vida Fragmentada Yo llegué a man Con mi alma Fragmentada Y convertida Desde hacía Treinta años Digamos Pero ahora llevo Un diez años En man Y comprendo Entiendo Que el alma Se vuelve Esa alma Herida Se vuelve Con caridad Con amor Con templanza Porque mi papá Dios Y tu papá Dios Lo puede hacer Es un ministerio Que Que no Pretende En ningún Momento Llevarse La gloria Ni la honra Todas se las damos Nuestro padre Como me estáis Escuchando Pero el amor De nuestro padre Hace que todo Cambie Te quita las cargas Te quita el dolor Te quita todo Padecimiento Eso lo hace Papá Dios El tuyo El mío El único Creador de los cielos Y para mí Ha sido Un placer Tremendo El compartir Esta palabra De reverdecerá Y echará Renuevo Y si me permite Mi amada Marcela Pastora Marcela Decirte Que este ministerio Que quizás Aquí está Viendo Aquí abajo El logo Y ahí arriba Y ahí atrás Tengo Mi amada Escudo De la Mi patria España Te hace ver Que la palabra Puede entrar En la vida De muchas mujeres Que no es tan difícil No es tan difícil Llegar A esa alma Sola Abatida Triste Que está en silencio Porque ese Es un problema De la mujer Está en silencio Guardando El secreto De quizás Del marido Del hijo De la hija En silencio Mira No No calles más Habla 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 con la persona Idónea Que Dios te indique Revelale Dile Lo que está Padeciendo Háblale Porque estamos A tu disposición Porque hemos Pasado Quizás no por lo tuyo Pero por algo parecido O mayor Y ahí nos sacó El Señor Porque Dice la palabra Mientras callé Envejecieron Mis huesos Mientras callé Habla Declara la palabra Porque ella es la vida Amén Mi amada Marcela Pastora Gracias Por permitirme Entrar en Chile Es la primera vez Que yo entro en Chile Y si tan agradecida De que mi Padre Me ha dado La fortaleza Y el poder De estar aquí Sentada Y moverme Y estar contigo Mi amada pastora Gracias En Chile Que Dios Es amigo Que Dios es real Amén Y hay algo también Amada Vamos a permitir Que sea usted La que cierre la oración Pero hay algo Muy importante también Que usted se refería Al agua Y así todo Aunque el agua Fuera amarga Así todo Dios igual La va Así como lo hizo Con su pueblo Porque para solo Demostrar el poder Que viene Llegaron a un valle De aguas amargas Y que hizo Le dio instrucciones Y le dijo Ve toma esa planta Ese árbol Y lo pones en el agua Y el agua ya no va a ser amargo Ay santo Hasta nuestro padre Hasta él va a cambiar Esa sabosa amarga Así que vamos a orar Hermana Dati Vamos a tener la oportunidad Confiamos en el Señor Que vamos a volver A contar con usted Así que le invitamos A la oración De cierre de la palabra Gracias Espíritu Santo Amén 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 Ese tiesto de barro Señor Para que la poderosa palabra Tuya Dios Me pueda salir Padre Yo soy el burro Señor Y mi Cristo Monta encima Mi papá Dios Y te doy gracias Señor Que alcance vida Señor Que alcance alma Que esas almas Abatidas Tiradas Destrozadas Sepan y entiendan Que hay un Dios Vivo y verdadero Padre Que transforme la vida A través de la sangre Del Cordero Sangre inmaculada Sangre limpia Sangre redentora La sangre de nuestro Señor Jesucristo Padre Gracias Gracias Señor Por ese don Padre Que ha advertido Sobre mi familia Mi Dios El don de llevar Las buenas nuevas De salvación A las vidas abatidas Padre Gracias Señor Gracias por poder ser Ese burro Señor El día que entró En Jerusalén Papá Gracias Señor Bendigo Padre A cada mujer A cada familia A cada hogar En Chile En Chile Padre Ahora Es penetrada Tu palabra En las almas En los corazones Como espadas de los filos Para penetrar Los bendigo Los bendigo a sus hijos Para todas las familias 63-87-822-7 RUT 65.009.077-2 A nombre de La Fundación Para Vivir en un Mundo Mejor Tu aporte Es muy valioso Para continuar Con la misión De TNE Televisión Estás sembrando En Buena Tierra Yo me sumo Ya estamos de regreso Le damos las gracias A nuestra querida Pastora Gracias le damos A nuestro Padre Celestial Gracias le damos Al Espíritu Santo Que se manifiesta En su palabra En como Él expresa De tantas formas La experiencia La gratitud Y Y sabemos Lo que es Pasar por aguas amargas Queridos hermanos Todos hemos tenido Un tiempo De aguas amargas Aguas maras Como dice la palabra Así es que Que el Señor Nos siga fortaleciendo Que nos siga ayudando Le damos las gracias A nuestra invitada Ella justamente Está pasando Un tiempo De aguas amargas Está recién operada Pero así todo Prevaleció El poder Del amor De Cristo Y el amor De nuestro Padre Celestial Que quiso Que ella Siguiera Y prevaleciera En entregar Este mensaje Esta palabra Que había preparado Para nosotros Con mucho dolor En su espalda Pero así todo Lo pudo hacer Les invitamos Queridos hermanos A ver Del programa A compartirlo Ya saben Nuestras redes sociales Le damos un saludo A nuestra Hermana Verónica De Temuco Que sabemos Que ella también Como muchos Pueden estar pasando Por un tiempo Amargo Un tiempo De sentirse Como un árbol seco Pero este mensaje De hoy Nos ha llamado A sentirnos A reverdecernos A bañarnos A impregnarnos Las aguas De nuestro Señor Jesucristo Que Él es El agua De vida Eterna Como dijo Nati El que beba De mí No volverá A tener sed Y sentámonos Como Él La vara Damos que es De nuestros hermanos Los que están En las regiones De los que están En Iquique Los que están De Erika Punta Arena Y toda la iglesia Que como dijo Nati La iglesia universal Somos una iglesia Universal Y como decía ella Sin murallas Sin paredes Porque la iglesia No está limitada Solamente a eso Somos nosotros La iglesia Noticia de nuestro Padre Y dice que Nosotros alberga El Espíritu Santo ¿Acaso se les ha olvidado Que en ustedes Habita el Espíritu Santo? Activémoslo Declarémoslo Si Dios dice Que esta es la vida eterna Que me conozca Conozcámosle Pasemos el proceso De esclavitud A ser libres Le damos las gracias Por estar ahí Les invitamos A que sigan Compartiendo el programa Tenemos las redes sociales Está el Youtube Está el Instagram Y bueno Y la misma El canal Le damos las gracias A la señal de BTR ¿Cierto? De su canal 99 Así es que Sigamos transmitiendo Les damos saludos Y que el Señor Les bendiga Y que tengan una semana Llena del gozo De Dios Porque todo Debemos transformar En gozo Cambio mi lamento En gozo En baile Así Nos invita David A hacerlo Así es que Eso es lo que dice La escritura Y la escritura Es para enseñarnos Mucho gusto De volverles a ver Nos vemos En la próxima edición Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!